Las exigencias o sugerencias efectuadas por el FMI, el gobierno del presidente Juan Hernández las ha cumplido casi impecablemente. La misión calificó de alentador que la economía hondureña se fortalezca. Destacó que el crecimiento del PIB es de un 4% durante el primer trimestre y que la inflación está en la parte baja de un 3.6%. Son noticias positivas, afirman los economistas. A cabalidad todas las recomendaciones que el FMI les dio en la primera visita que hicieron para lograr estabilizar las cifras indicadoras macroeconómicas y en eso han cumplido un buen papel. Tenemos esa imagen, un alivio para el gobierno, para que pueda salir de sus problemas, de falta de liquidez para poder cumplir con sus obligaciones, sobre todo de el pago de salario de esa gran burocracia que tenemos. Pero la factura que pagan los hondureños es alta. La reducción de personal en las estatales y el incremento en los impuestos tiene a muchos sectores de rodillas, manifestó el representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. En Honduras cada día hay más pobres. Entonces cuando una economía crece eso debe verse reflejado en la población hondureña, con mejores índices de vida de la población. Sin embargo podemos ver una inflación en el país inalcanzable. Casi ni se atreve a decir uno cuánto ha subido porque es enorme. ¿No es entonces la que está manejando? No, por eso le decía que tal vez como ellos no son del país, no conocen la realidad del país, a ratos se las dictaron, les dijeron que esto es un maquillaje lógicamente. Mientras la cobertura de reservas es positiva y las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica va mejorando, Poco menciona el Gabinete Económico el acelerado de crecimiento del Empira frente al dólar que impactará a toda la nación, expresó Armando Galdámez de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener que buscar más dólares para pagar la deuda externa y el gobierno con un déficit que tiene desde este momento no lo va a poder, que va a pasar desde todo punto de vista, van a querer ponerle impuestos a la gente pobre, además de que ya está pagando el efecto por estar comprando productos que vienen ya dolarizados y eso como consecuencia, todos esos productos que importemos vamos a ocupar más lempiras para los dólares por la banda cambiaria y los costos se van a poner mayor de todos los productos que son importados. Los analistas reconocen que el gobierno ha cumplido a cabalidad las exigencias del organismo internacional. Lo único paradójico, enfatizaron, es que no creen en la austeridad de casa presidencial. Pues cuando veo ese enorme gasto en la promoción publicitaria me pregunto si lo que en un aspecto parece austeridad no lo están despilfarrando en ir a promocionar que hacen un ecofogón que costó 20 mil lempiras y cuesta la promoción de haber hecho ese ecofogón cuesta 100 mil lempiras. ¿Cuál es esa realmente austeridad de que se habla? Pese a todo lo anterior, el Gabinete Económico evoca satisfacción porque aseguran el panorama del país sigue positivo, aunque el desempleo no se reduzca y los hondureños denuncien ya no cubrir el alto costo de la canasta básica. En cámaras, Denis Ábrego, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.